Hola chicas, bienvenidas y muchas gracias por acompañarme en esta ocasión y en este nuevo videito que les traigo a mostrar solamente es una idea más de la que yo les traigo a mostrar para que ustedes tengan opciones de diseños nuevos en sus lugares de trabajo o para ustedes mismas y pues bueno vamos a comenzar aquí, vamos a estar aplicando esta mezclita que acabo de hacer es una tipo rose gold o una rosita palo, el colorcito está muy bonito, es puro glitter este glitter es la marca de Obelín, por si quieren conseguírselo, por si quieren buscarlo solamente es un glitter de Obelín, no tiene número, no tiene nombre, solamente está así y bueno estas uñas son del número 5, punta coffin como lo pueden estar viendo aquí aquí ya formamos lo que es la primera parte que es la punta, la extensión de la uña y aquí a continuación vamos a empezar a darle forma y estructura ya a la uña aplicando las siguientes perlas que es en el área de peralte y la última en el área de cutícula recuerden que la perla que va en el área de cutícula de mis chicas va un poquito más húmeda un poquito más líquida y esa la vamos a estar difuminando ligeramente hacia punta recuerden voltear el dedito hacia la mesa o a 45 y ya sea el de ustedes o el de la clienta para que el acrílico no les corra hacia piel y les corra hacia, que mejor les corra hacia punta para que no tengan desprendimientos prematuros aquí a continuación vamos a estar aplicando esta mezcla que esta mezcla se llama Johan esta mezcla me la regaló mi amiguita Rose Nose hace ya varios tiempos como les he mencionado en otras ocasiones en otros videos y con esta mezcla vamos a estar formando lo que es toda la uña desde área de punta hacia área de cutícula pero recuerden que yo siempre empiezo en el borde libre ahí es donde empiezo yo, empiezo a formar lo que es la extensión de la uña primeramente para tratar de dejarla a lo mejor lo más uniforme y lo más parejito que se pueda para no estar batallando el momento de estar limando con una perla, con una sola perla que puse como pudieron ver fue un poquito grandecita pero me es suficiente para terminar lo que es la punta de la uña aquí solamente estoy aplanando los laterales y aquí a continuación vamos a estar poniendo la siguiente perla que es en el área de peralte y esta la llevo de lado a lado y después la voy difuminando ligeramente hacia punta así vamos a ir cubriendo todos los espacios de la uña que no nos quede ningún espacio de la uña sin cubrir chicas, eso es muy importante porque si no al momento de estar limando van a dejar esos huequitos y esos huequitos se ven muy 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 feos aquí vamos a estar poniendo la siguiente en área de cutícula como ustedes ya saben en el proceso de las uñas de estas uñas que yo les traigo a mostrar ustedes yo siempre les narro lo que es todo el video como aplico cada perla, como encapsulo y como limo pero pues todos los videos me gusta repetírselos porque hay mucha gente que va entrando nueva mucha gente que va empezando en este mundo de las uñas y pues también quieren aprender y por eso es que yo les narro siempre lo más básico y bueno aquí como pueden ver esta es una opción chicas esta manera de aplicar el acrílico esta manera que tengo yo de aplicarlo en uñas esculturales a mi se me hace muy muy bien, muy padre porque aquí primeramente la primer perla como les digo la uso para hacer o crear lo que es la extensión de la uña hasta el número que yo la quiero y la verdad chicas ya no se batalla mucho para terminar lo que es la uña tratar de estructurarla lo mejor posible porque la estructura lo que cuenta es la punta de la, o sea la extensión de la uña es lo que más cuenta ya las otras dos perlas como esta que están viendo aquí que es en el área de peralte solamente es cubrir toda la uña natural y difuminarlas muy bien entre sí para que se pierdan las líneas de las uniones y que no nos queden marcados lo que son las uñas entonces si ustedes hacen una aplicación parecida a esta yo les recomiendo que les van a salir más, más o sea mucho mejor las uñas yo sé que no son la gran maravilla mis uñas pero la verdad esta técnica en uñas esculturales siempre me ha funcionado y en tip es más fácil chicas aquí en esta ocasión cometí un error ustedes lo van a estar viendo aquí yo aquí se los voy a estar narrando en esta ocasión quise encapsular con acrílico rosa traslúcido para las uñas como todas iban en rosita las quise encapsular con esta pero lo que pasó es que la mezclita se opacó un poco como que el mismo poquito pigmento que traía este acrílico la opacó pero de todos modos al final si se ve bonita si se ve bonito el resultado y todo pero de todos modos eso es un tip para que a ustedes no les pase para que ustedes no lo hagan cada vez que vamos a encapsular algo algunas uñas rosas solamente que sean rosas como la que en donde vamos a estar haciendo la tercera dimensión que más adelante la van a estar viendo porque si no en una mezclita así como la que están viendo aquí a continuación vean ya se empezó como que a opacar tapó el color en esta uña que están aquí viendo a continuación que les voy a mostrar también la encapsulada aquí si está bien encapsular con acrílico rosa traslúcido puesto que la uña es rosa pero cuando estemos utilizando mezclas yo mejor les recomiendo que encapsulen con acrílico cristalino completamente para que le den de esa cristalinidad y el color de la mezcla que estén aplicando se vea mucho mejor ya que en este caso la verdad a mí sí me gustó el resultado pero la verdad sí siento que se hubiera visto mejor o más brillosita si la hubiera encapsulado con acrílico cristalino completamente y bueno aquí como pueden ver ustedes la encapsulada primero puse una en área de cutícula la difuminé hacia área de punta después una en área de peralte y aquí a continuación una en área de punta para terminar lo que es la encapsulada de esta uña escultural ya después de esto vamos a empezar a limar con una lima 100-100 de Decken ustedes pueden limar con la que tengan yo les recomiendo mucho estas también las de Fantasy pero las de Fantasy suelen acabarse más pronto en esta ocasión estas limas me duran mucho más que son las de Decken es la 100-100 es con la que les recomiendo y tengo un videito ahí que una de mis suscriptoras quiere que les muestre es como preparar la uña natural antes de hacer la aplicación del acrílico para que no se caiga no tener desprendimiento de la uña y ese desemase que se los voy a estar subiendo en el próximo video aparte acompañado de un diseño para matar dos pájaros de un tiro aquí salió volando la uña como es costumbre aquí en mis videos siempre me sale volando el dedo completo se me suelta y pues bueno aquí solamente vamos a pulir y vamos a empezar a hacer la decoración primero les voy a estar mostrando lo que es una tercera dimensión que es muy básica les voy a estar mostrando la rosa que yo siempre bueno no siempre va pero que anteriormente utilizaba mucho en mis diseños en mis videos aquí ustedes la van a estar viendo poco a poco a lo mejor le corté un poquito de pedacitos porque el video ya era demasiado largo pero la verdad es que les mostré lo más posible para que ustedes pudieran dar una idea de cómo hacer una tercera dimensión es muy básica esta tercera dimensión tampoco digo que es la mejor como les digo anteriormente pero si les ayuda para que un diseño se vea un poquito más elaborado y más bonito recuerden que estos diseños chicas son de salón son bueno ni tan de salón pero son diseños fáciles que ustedes pueden llevar a su mesa de trabajo y que algunas clientas les pueden gustar y que a lo mejor hasta pueden ganar un poquito de dinerito más extra porque la verdad pues se cobran un poquito más caro lo que es la uña escultural o la uña con tip pero ya con tercera dimensión podemos cobrar un poquito más y bueno aquí ya estamos terminando lo que es la rosita solamente estamos abriendo el pétalo como si fuera un gajito y este gajito lo vamos a estar aplanando a 45 para abrirlo recuerden dejarlo que tome consistencia la perla porque si la aplanan luego no les va a funcionar lo que va a hacer es que se van a llevar el acrílico y a continuación vamos a poner este caracolito en el puro centro solamente dejo que tome consistencia y empiezo a abrirlo del puro centro quito humedad ahí como pueden ver cuando retiro el pincel es porque quité humedad y ya más adelante pues hice otra media rosa más abajito y una hojita y apliqué unos cristales después de esto voy a aplicar el gel finalizador que yo en este caso estoy utilizando el de Elegance ese gel lo compro aquí en una tienda local pero yo le recomiendo mucho el de GJR creo que es o el de RJ algo así ya ni me acuerdo muy bien como se llama ese gel pero bueno los que si me acuerdo les recomiendo mucho los de Fantasy Neos y el de RS el de RS está muy muy padre y las formas que utilizo yo aquí para hacer mis uñas esculturales son las de GC aquí solamente vamos a estar decorando con alguna cristalería con alguna pedrería en diferentes tipos de números y después voy a aplicar el finalizador para darle brillo a las uñas y les enseño el resultado final esperando que les haya gustado chicas que les regalen un super mega like si les gustó el video que me lo compartan en sus redes sociales con sus amigos para que más gente se vaya uniendo a este canal y que me dejen sus comentarios a ver que tal les pareció lo que es el diseño el diseño que les estuve mostrando en esta ocasión si les gustó o no les gustó y que les gustaría ver aquí en el canal algunas ideitas para yo poderles traerles yo poder traerles videos y pues que más les digo recuerden seguirme por Instagram estoy como divo-neos me pueden seguir por ahí para que vean las publicaciones recuerden que yo subo la publicación de la imagen antes del video aquí en mi canal y los invito a que se suscriban a este canal y le den un click a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo subo un video ese es el resultado final espero que les haya gustado recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Divo Neos y nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez 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 Chayito Valdez